Una noche tremenda, ¿viste? Tremenda porque voy... Yo no creo mucho en estas cosas de Freud, ¿viste? Los sueños, pero en un momento me despierto, ¿viste? Y pensé que estaba viviendo el sueño de verdad, alegre, feliz, y me encontré con una desilusión, ¿viste? Porque, claro, me duermo... Sí. Y me tomo un whisky... Y sueño de golpe que me levantaba, prendía la tele, estaba Korach ahí dando explicaciones por las cosas que había dicho el Supremo, ¿viste? Y dije, en el ITT DREAM, y dije, estamos en los 90, estamos en los 90, y me desperté diciendo, estamos en los 90, estamos en los 90, y no, estamos en este pedido de mierda que te estamos viviendo ahora, por Dios. Por favor. Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Yo a veces me pregunto dónde está gente que hizo grande este país, ¿no? Por ahí estoy hablando, ¿no? Con mis hijos. ¿Te hablan tus hijos? Sí. Hay que saber qué tenés vos, ¿eh? Un poco, un poco, un poco. Te digo que ya, viste, vienen, viste a una chica viejo, parás con la política, estás enfermo. Y yo les digo, no, chicos, este país se hizo grande con gente como Korach, como Kohan, un país grande, poderoso, como Dualde. Le hablo de la Rúa. Y el Gran Domingo, ¿no? Nos olvidemos del Gran Domingo. Ah, bueno, yo te digo yo, hablando de eso, le digo, vos sabés que acá existe el Grupo Shushi. Y me dice, ¿qué? El Grupo Shushi. Sí, el Grupo Shushi. No, yo, qué, bueno, estaba Patricia Bull, estaban los hijos de la Rúa. Los hijos de la Rúa, grandes muchachos, ¿no? Qué país pujante, ¿no? Qué país pujante. Es un país así con proyección, ¿no? Que uno, qué pasete. No, no, las 1500 se hicieron, pero no importa. Sí, sí, sí. Bueno, no debemos hasta que las velas no hagan. Caramba, una vez que nos juntamos dos amigos de los 90, nos hagamos un plato juntos. Sí, este lo tenés que vender, ¿eh? Este lo tenés que vender, está lindo. Y el único que queda, el único que dejó Magui. Vos sabés que acá, yo la vi a la casa tan desvencijada, el otro día se me rompó una canilla del baño, la tuve que anular, porque no puedo llamar a mal plomero, porque le doy una fortuna, porque no pago las expensas. Se te queda con la casa. Si al mío lo hago entrar, se me queda con la casa. No, no. Vos no sabés lo que hago yo para entrar al country. Trepo el alambrado. No me digas. Y no viste que la 4x4 la dejo a 6 cuadras. Ya no puedo pasar, porque en paso de la cosa dice pan, 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 pan. Te vi todo raspado el otro día cuando estabas tratando de limpiar la pileta. Igual no, por eso. Era por eso, mirá vos. Y porque se usé el limpia fondo de la pileta, viste, la cosa para sacar la mariposa. Esa es la cosa. Sí, el mariposero. El mariposero. Y el mariposero, el uso de garrocha para saltar el canto. Ah, no importa. Ah, es increíble. Pero vos no sabés lo que es, cómo el rico siente la presión ahora, viste. Como, ah, un paquete. Yo le dije, sin una es descargar así, viste, como... ¿Túnel? Claro, pero me siguen los tipos de seguridad, me siguen. Y vos, esos empleados míos, el señor, igual no lo podemos dedicar, pero esos empleados míos, y me hablo ofendido así, vos entro, no me paran, viste. No, no, lo que pasa es que uno por ahí no ha perdido la actitud, viste, porque el negro baja la cabeza. Si vos lo tratás firme, viste, a mí, por ejemplo, yo no tengo un peso, ¿no? Todos los días me enfrenté a un jardinero que al lado mío debe tener mucha maguita que yo, pero lo gritá, lo mirá firme, como hacía Menem en los 90. Le digo, ¿qué? ¿Mi plata no vale? Y el tipo me dice, no, señor, después vuelvo. Y se va, viste, el negro. Todavía estamos pudiendo disuadirlo al negro. A mí lo que me da, viste, la ínfula que le está dando esta presidenta, un día se van a volver en contra de estos negros. Y yo le digo, ah, papá, ¿sabés lo que me contentó los otros días? Porque yo estaba contento con esto del 8N. Le digo, mirá la cantidad de gente que pusimos en la calle. Claro. Y salta la chica que viene a planchar, que hace como dos años que no le pago, que quiere que la ponga en blanco. No, aparte, si está sin luz, planchar con la plancha fría es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Me dijo ella, señor, esta plancha está fría. Bueno, caléntala con el papo. ¿Qué querés que haga yo? Estamos en pleno año, ¿me entendés? En el cual nos estamos... Viste, y vienen con ínfula. El negro viene con ínfula. Vamos, hace lo que vos quieras. Por favor, por favor, viste. No me vengas a complicar más la vida, le digo. Plancha y déjate de joder. Bueno, y viene y me dice, ¿vio toda la gente que salió a la calle? Le digo yo, ¿qué quiere? ¿Qué? ¿Vio que tengo amigos? Le digo, le prendí a todos los televisores y no hay luz. Entonces no se podía ver la tele. Y le digo, ¿cómo le muestro a la negra de mierda esta que nosotros no salimos a la calle? Y sabe lo que me viene y me dice, ¿y salimos nosotros a la calle, el quilombo que se va a armar? Y... Te apoya la ínfula, la ínfula, la negra. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no le pago. ¿Qué? Si le pagara, calladita la boca va y plana. Encima que trabaja en la casa de Peter. ¿Sabes lo que volver al barrio? Toda embarrada. Porque me imagino que tiene que pasar por el barro para llegar a la casa. Piso negro. Trabajo en la casa de Peter. Sí. Es un orgullo para el currículo. Peter y Barren, porque Barren lo dicen. Claro. Yo trabajo en la casa de los sinibar. De los sinibar. Ah, negro de mierda, viste. Y eso es currículo para otros posibles eventuales trabajos. Pero claro, aparte vos sé que si la negra me es fiel o el negro me es fiel, yo después doy buena referencia. ¿Y vos le cobras el currículo o no se lo cobran? No. Ni da referencia tampoco. Y habría que cobrar eso. Pero bien que ella me cobra. Los otros días me dijo 20 pesos a la hora. 20 pesos a la hora que soy ingeniera química. ¿Qué está mezclando? Por favor, por favor, 20 pesos a la hora yo que no envoco un negocio desde aquel memorable momento de la vida política argentina, Arturo. Por favor. Entonces yo, viste, pasan estas cosas y lo primero que hago es abrir los brazos así, me paro así en el patio del canto y tengo los suyos muy altos, viste, porque no puedo guardar el pasto, ¿no? Me paro y se ve así un hombrecito así y miro al cielo y grito ¡Que vuelvan los noventa! ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan!